Los mejores juegos de la Nintendo Switch, Astral Chain y más. La Nintendo Switch OLED es una máquina impresionante. La pantalla de 7 pulgadas OLED tiene una claridad y nitidez impresionantes, y es mucho más grande de lo que parece en las fotos. La nueva estación de acoplamiento Joy-Con blanca se ve elegante y se siente robusta, y la conexión es fácil. Además, el rendimiento es excelente, incluso en juegos exigentes. Si eres un fanático de Nintendo, definitivamente vale la pena considerar este nuevo modelo. Es un gran salto de calidad en comparación con la versión anterior. Estoy enamorado. He jugado Mario más Rabbids Kingdom Battle en mi Nintendo Switch y tengo que decir que es increíble. La combinación de personajes de Super Mario y los Rabbids resulta en un juego divertido y lleno de acción. Los controles son sencillos y la mecánica de juego es adictiva. Los gráficos son impresionantes y la música es divertida y alegre. La historia es única y los niveles se vuelven cada vez más complejos. Definitivamente recomiendo este juego a cualquiera que tenga una Nintendo Switch, y quiera pasar horas disfrutando de un buen rato. Hola a todos. Quiero compartir mi opinión sobre el juego Zelda Link's Awakening Remake. Debo decir que soy un gran fan de la saga de Zelda y este juego no me decepcionó. Los gráficos son impresionantes y la música es simplemente hermosa. La historia es la misma que la original pero actualizada para ser más amigable para los jugadores modernos. Los controles también son fáciles de usar y es muy adictivo. Si eres un fanático de Zelda o simplemente buscas un gran juego para la Nintendo Switch, definitivamente debes probar este remake. Es un juego fantástico. Hollow Knight es un juego que me encanta. Me encanta su estilo de arte oscuro y misterioso, así como su jugabilidad desafiante. El mundo del juego es amplio y siempre tiene algo nuevo que explorar, lo que hace que regresar sea siempre emocionante. Además, la banda sonora es espectacular y realmente te sumerge en la experiencia. En resumen, si te gustan los juegos de plataformas y acción, o simplemente buscas un juego que te atrape por completo, Hollow Knight es una excelente opción. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.